¿Qué tal, estimados docentes de la unidad educativa? A continuación, vamos a compartir un formato que se ha elaborado para desarrollar un informe semanal de actividades para que puedan informar a sus superiores. Este es un ejemplo de informe semanal del 10 al 14 de mayo del 2021. Como ustedes pueden observar, en la primera parte tenemos una carátula en la cual se encuentra el nombre de la unidad educativa, dirección y teléfono que pueden escribirlo. Aquí tenemos el escudo de la unidad educativa o el logo. Escriben el nombre del docente, dos nombres y dos apellidos. Aquí está el informe semanal del 10 al 14 de mayo del 2021. Por lo tanto, este es un ejemplo. Como esa semana vamos a realizar los trabajos de diagnóstico, tenemos aquí tareas diagnósticas, temas, ubicamos temas, el curso al cual se imparte la asignatura, por ejemplo, de matemática, puede ser de lengua, año lectivo 2021-2022. Todo lo que voy a mostrar a continuación es un ejemplo para poder informar todas las actividades durante la semana número uno para los estudiantes. Este formato contiene cinco partes. La primera parte es la contención emocional. Debemos realizar una contención emocional para la familia y para los estudiantes debido a que todavía estamos en la etapa pandémica y nos estamos cuidando. Por eso nuestra fase dos es juntos aprendemos y nos cuidamos. El docente tutor, por ejemplo, debe brindar la contención emocional a los estudiantes de la jornada matutina. Ahí está el ejemplo acerca de la convivencia. Le puede realizar preguntas. Por ejemplo, ahí dice, ¿qué cambios veo en mi familia? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo quiero que sea después? ¿Y en qué tareas ayuda? Siempre toda actividad debe respaldarse con alguna evidencia fotográfica, tal como lo muestra, mostrando a los estudiantes y también usted como docente. El literal B es la pedagogía y didáctica. Aquí yo he ubicado un ejemplo de tareas diagnósticas. Hay docentes que trabajan con Zoom y otros que trabajan por Microsoft Team y también hay otros que realizan el direccionamiento a través de actividades de WhatsApp. Por eso que han puesto el ejemplo. Esto tiene la fecha, la actividad y el tiempo que pueden ir cambiando de acuerdo a su rutina diaria o al horario semanal que le ha impartido el vicerrectorado. Aquí hay fotos de todas las actividades, las conexiones de los estudiantes. Aquí he puesto unas líneas para que el docente vaya colocando todo lo que ha pasado durante este día con los estudiantes. Si se le ha mandado actividades, se le ha realizado el diagnóstico de tales temas, qué inconvenientes tuvieron, se va colocando aquí. Lo mismo pasaría con el día 11 de mayo, 12 de mayo, 13 de mayo, 14 de mayo y así todos los días se va llenando con una evidencia fotográfica. Unas observaciones pueden ubicar durante la semana. Aquí hemos puesto una que toda la información se ha respaldado en Google Classroom. Puede ser una herramienta para poder visualizar cada una de las actividades, diagnósticos de esta semana. Y todo esto se está haciendo a diario. Muy bien, hay estudiantes también que no tienen conexión a internet por situaciones económicas, por situaciones familiares. Y hemos puesto aquí que en algún momento el docente o el tutor entregará las fichas, las trabajos o fichas de actividades semanales para que puedan ser entregados. Aquí tenemos el número de cédula, nombres y apellidos, una fecha. Y recordemos que todas estas entregas deben estar reparladas por firma de los padres de familia que han recibido estas actividades. Muy bien, sigamos. Hay una asistencia virtual de los estudiantes. Esto ya estamos trabajando para poder realizar un formato que nos ayude a registrar cada una de las asistencias de los estudiantes en las clases virtuales o de las conexiones. Vamos a ubicar, bueno, aquí están unas fotos solamente porque es un informe de un documento de Excel que ya lo estamos trabajando. Aquí tenemos la semana 1 del 10 al 14 de mayo. Por acá podemos ubicar los estudiantes que han sido derivados del DECI o podemos también ubicar observaciones que aparecen en nuestro listado de CAS que fue dado al inicio del año lectivo. La tercera parte es formación y refuerzo de capacidades. Esto ya comprende a los docentes qué cursos han realizado. Pueden ir ubicando. El día lunes realizó un curso de mecapacito con una foto. El día martes realizó, por ejemplo, un curso de Profutura. Aquí he puesto ejemplos, ¿no? Sus certificados de que han desarrollado esta formación y refuerzo de capacidades. Esta parte literal de acompañamiento a familia y gestión de la comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia. Están observaciones, por ejemplo, comunicación en WhatsApp, fotos de evidencias por WhatsApp, conexiones en Zoom o Microsoft Teams, visita domiciliaria para entrega de ficha de información semanal, archivos subidos a la plataforma de Google Classroom, entre otros. Como ustedes quieran cambiar. También tenemos que el 10 de mayo, por ejemplo, realizó el docente, realizó un seguimiento del informe de teletrabajo. Realizó su teletrabajo y lo evidenció aquí con una foto. Ya esto es muy de lo que realizó el docente durante la semana. Esto que realiza, por ejemplo, por cronogramas a través de esta plataforma de teletrabajo. 11, 12, 13, 14, 15. Por acá tenemos actividades de coordinación con directivas de instituciones educativas, asimismo, reuniones, ubicamos la hora, la foto, hay que agregar todo lo relacionado con la reunión. Puede ser que nos conectemos por Facebook Live con el coordinador sonal y escribir todo lo relacionado con esa reunión. En otro día, por ejemplo, cuando ya nos citen y entreguemos, por ejemplo, clic escolares, se puede ubicar aquí una foto o se entreguen textos escolares, escribir todo lo relacionado con la actividad. Por eso, este literal dice actividades de coordinación con directivos de las instituciones educativas. Bueno, es un ejemplo o es la idea para que puedan realizar un informe semanal de actividades. Ahí les dejo el documento en el link de la descripción del canal para que puedan descargarlo. Muchas gracias.